Los temas de los discursos de la Conferencia General no son asignados, al menos no por autoridades terrenales, sino por las impresiones del Espíritu. Las inquietudes terrenales que todos tenemos nos sugieren muchos temas. Pero al igual que Jesús no enseñó cómo superar las dificultades ni la opresión política de su época, Él inspira a sus siervos modernos a que hablen acerca de lo que sus seguidores podemos hacer para reformar nuestra vida personal a fin de prepararnos para regresar a nuestro hogar celestial. En este fin de semana de Pascua, he sentido la impresión de hablarles en cuanto a las bellas enseñanzas de una de las parábolas de Jesús. La parábola del Sembrador es una de las pocas parábolas que se encuentran en los tres evangelios sinópticos. Además, pertenece a un grupo aún más reducido de parábolas que Jesús explicó a sus discípulos. La semilla que se sembró era la palabra del reino, la palabra o la palabra de Dios, las enseñanzas del Maestro y de sus siervos. Los diferentes tipos de terreno donde cayeron las semillas representan las maneras diferentes en que las personas recibimos y obedecemos dichas enseñanzas. Así, las semillas que cayeron junto al camino no han alcanzado el terreno mortal donde pueden crecer. Son como las enseñanzas que caen en un corazón endurecido o sin preparación. No diré nada más en cuanto a ellas. Mi mensaje concierne a aquellos que nos hemos comprometido a ser seguidores de Cristo. ¿Qué hacemos con las enseñanzas del Salvador en nuestra vida? La parábola del Sembrador nos advierte de las circunstancias y actitudes que podrían impedir que cualquiera que haya recibido la semilla del Evangelio produzca una buena cosecha. Algunos, por ejemplo, cayeron sobre pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque la tierra no era profunda. Jesús explicó que esto describe a los que, cuando han oído la palabra, enseguida la toman con gozo. Pero como no tienen raíz en sí, cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, enseguida se ofenden. ¿Qué hace que los que escuchan la palabra no tengan raíz en sí? Esta es la circunstancia de los nuevos miembros, que sólo están convertidos a los misioneros, o a las muchas y atractivas características de la iglesia, o a distintos beneficios de ser miembros de la iglesia. Al no estar arraigados en la palabra, cuando llega la oposición, se secan y se marchitan. Incluso quienes se han criado en la iglesia, miembros desde hace mucho tiempo, pueden llegar a deslizarse hacia una situación en la que no tienen raíz en sí mismos. He conocido algunos de ellos. Miembros cuya conversión al Evangelio de Jesucristo no es firme ni duradera. Si no estamos arraigados a las enseñanzas del Evangelio ni seguimos sus prácticas con regularidad, cualquiera de nosotros puede desarrollar un corazón de piedra, el cual es un pedregal para las semillas. El alimento espiritual es necesario para la supervivencia espiritual, especialmente en un mundo que se está alejando de la creencia en Dios y de los términos absolutos de lo bueno y lo malo. En una era dominada por el Internet, el cual amplifica mensajes que amenazan la fe, debemos exponernos más frecuentemente a la verdad espiritual, con el fin de fortalecer nuestra fe y permanecer arraigados en el Evangelio. Jóvenes, si esta enseñanza les resulta demasiado general, aquí tienen un ejemplo específico. Si cuando se reparten los emblemas de la Santa Cena, ustedes están enviando textos, o cuchicheando, jugando videojuegos, o haciendo cualquier otra cosa para negarse a ustedes mismos la nutrición espiritual, estarán cortando sus raíces espirituales y colocándose en un terreno pedregoso. Ustedes mismos se están haciendo vulnerables a marchitarse cuando surjan tribulaciones, como el aislamiento, la intimidación o el ridículo. Esto también se aplica a los adultos. Otro destructor potencial de las raíces espirituales, acelerado por la tecnología actual, aunque no es exclusivo de ella, es el tener una visión del Evangelio o de la Iglesia como si se viera por el ojo de una cerradura. Esta perspectiva limitada se centra en una doctrina, práctica o defecto percibido en un líder en particular, e ignora el panorama completo del plan del Evangelio y los frutos personales y colectivos de su cosecha. El presidente Hinckley realizó una descripción de uno de los aspectos de este ver por el ojo de la cerradura. Habló a una audiencia de BYU acerca de unos comentaristas políticos, sumamente indignados, en un noticiero de aquella época, con mañas estudiadas derramaron el vinagre de la injuria y la ira. Sin duda, concluyó, no hay mejor época ni lugar para ser un talentoso sensacionalista vinagrado. Por el contrario, para estar bien arraigados en el Evangelio, debemos ser moderados y mesurados con la crítica y procurar siempre la perspectiva más amplia de la majestuosa obra de Dios. Jesús enseñó que otra parte cayó entre espinos, y crecieron los espinos y la ahogaron, y no dio fruto. Explicó que estos son los que son sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra, y ésta se hace infructuosa. Se trata, sin duda, de una advertencia a la que todos debemos dar oído. Me referiré primero al engaño de las riquezas. En donde sea que nos encontremos en nuestra trayectoria espiritual, todos somos tentados por esto. Cuando las actitudes o las prioridades están fijas en la compra, el uso o la posesión de pertenencias, lo llamamos materialismo. Se ha dicho y escrito mucho acerca del materialismo que hay muy poco que agregar. Quienes creen en lo que se conoce como la teología de la prosperidad, padecen del engaño de las riquezas. La posesión de riqueza o grandes ingresos no es una señal de favor divino, ni su ausencia es un síntoma de desaprobación celestial. Cuando Jesús le dijo a un seguidor fiel que podía heredar la vida eterna si tan solo daba a los pobres todo lo que poseía, no estaba indicando que la posesión de riqueza era algo malo, sino la actitud de su seguidor hacia éstas. Como bien sabemos, Jesús alabó al buen samaritano, quien para servir a su prójimo se valió del mismo tipo de monedas que Judas recibió para traicionarlo en aquel momento. En el libro de Mormón se habla de una época en la que la iglesia de Dios empezó a detenerse en su progreso porque los miembros empezaron a fijar sus corazones en las riquezas del mundo. Quienquiera que tenga abundancia de cosas materiales está en peligro de quedar adormecido espiritualmente por las riquezas y otras cosas del mundo. Esta es una introducción pertinente a las siguientes enseñanzas. Los espinos más sutiles que ahogan el efecto de la palabra del Evangelio en la vida son las fuerzas mundanas que Jesús llamó los afanes y las riquezas y los placeres de esta vida. Son demasiado numerosos para enumerarlos, pero bastará con unos ejemplos. En cierta ocasión, Jesús reprendió a Pedro, diciéndole, «Me eres tropiezo porque no aprecias lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres». Apreciar lo que es de los hombres implica anteponer los afanes de este mundo ante las cosas de Dios en nuestras acciones, prioridades y manera de pensar. Nos rendimos ante los placeres de esta vida cuando nos volvemos adictos, lo cual afecta el preciado y divino don del albedrío, cuando nos seducen las distracciones triviales, lo cual nos aleja de lo que tiene importancia eterna, y cuando adoptamos la mentalidad de tener derecho a todo, lo cual afecta al crecimiento personal que nos hace merecedores de nuestro destino eterno. Nos superan los afanes de esta vida cuando nos paraliza el miedo al futuro, lo cual obstaculiza nuestro avance con fe, confiando en Dios y en Sus promesas. Hace 25 años, mi estimado profesor de BYU, Hugh Nibley, habló en cuanto al peligro de rendirse ante los afanes del mundo. Durante una entrevista, se le preguntó si la condición del mundo y nuestro deber de difundir el Evangelio hacían que se buscara alguna manera de adaptar lo que hacemos en la iglesia al mundo. Su respuesta fue, ese siempre ha sido el kit de la cuestión con la iglesia, ¿cierto? Uno debe estar dispuesto a ofender, a arriesgarse. Ahí es donde entra la fe. Se supone que nuestro compromiso es una prueba. Se supone que es algo difícil y poco práctico ante los ojos del mundo. Esta prioridad del Evangelio quedó afirmada en esa reunión en BYU hace unos meses cuando un estimado líder católico, Charles J. Chaput, arzobispo de Filadelfia, quien, refiriéndose a las preocupaciones que comparten la comunidad de la iglesia y la comunidad católica, como temas del matrimonio y la familia, la naturaleza de nuestra sexualidad, la santidad de la vida humana y la urgencia de la libertad religiosa. Dijo esto, deseo subrayar otra vez la importancia de verdaderamente vivir aquello que profesamos creer. Eso debe ser una prioridad no solo en nuestra vida personal y familiar, sino en nuestras congregaciones, en nuestras decisiones políticas, en nuestros acuerdos comerciales, en el trato que dispensamos al pobre, es decir, en todo lo que hagamos. Y por eso, esto es la razón por la que es importante, dijo. Aprendan de la experiencia del catolicismo. Los católicos creemos que nuestra vocación es ser la levadura de la sociedad, pero existe una delgada línea divisoria entre ser la levadura de la sociedad y ser digeridos por la sociedad. Ciertamente, la advertencia del Salvador respecto a cuidarse de los afanes del mundo para que no ahoguen la palabra de Dios en nuestra vida, nos insta a mantener nuestras prioridades fijas o el corazón fijo en los mandamientos de Dios y los líderes de su iglesia. Los ejemplos del Salvador podrían hacer que pensáramos en esta parábola como en la parábola de los tipos de tierra. La idoneidad de la tierra depende del corazón de cada uno de nosotros que queda expuesto a la semilla del Evangelio. Dependiendo de la propensión de cada uno a las enseñanzas espirituales, algunos corazones se han endurecido, otros se han tornado en piedra por el desuso, y otros están fijos en las cosas del mundo. La parábola del sembrador concluye con la descripción que el Salvador hace de la semilla que cayó en buena tierra y dio fruto en diversas medidas. ¿Cómo podemos prepararnos para hacer esa buena tierra y para tener una cosecha así de buena? Jesús explicó que la buena tierra son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con paciencia. Tenemos la semilla de la palabra del Evangelio. Depende de cada uno de nosotros el establecer prioridades y el hacer aquello que cause que nuestra tierra sea buena. Debemos procurar estar firmemente arraigados al Evangelio de Jesucristo. Logramos esta conversión orando, leyendo las Escrituras, sirviendo y participando de la Santa Cena con regularidad para tener Su Espíritu con nosotros. También debemos procurar ese gran cambio de corazón, el cual reemplaza los malos deseos y las preocupaciones egoístas con el amor de Dios y el deseo de servirlo a Él y a Sus hijos. Testifico de la verdad de estas cosas, y testifico de nuestro Salvador Jesucristo, cuyas enseñanzas indican el camino y cuya expiación lo hace todo posible. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por ver el video.